¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va, 10 pesos! ¡Vamos, va, 10 pesos! ¡Vamos, va, 10 pesos! Espero que hagas un gol o dos, así perdió el equipito de Liniere y estamos en la punta. Un saludo grande para Pepa, a todos los compañeros, vamos a ser campeones, mi campeonato. Es parte del juego de los Juegos de Liniere. Salga, gracias. Vamos a Lorenzo, si nos ponga huevos, quiero ser campeón, mi campeón, mi campeón, mi campeón, mi campeón, mi campeón, mi campeón. Solo la saludo grande para Pepa, a todos los compañeros, mi campeón, 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 mi campeón. Saludo grande para Pepa, a todos los compañeros, mi campeón, 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 mi campe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!